Sí, de verdad que sí, nunca se me va a olvidar cuando mi novia me dijo que iba a ser padre y no solo eso, sino cuando fuimos a donde vino el Colobo, que nos dijo que iban a ser dos bebés. Haber llegado a la final, creo que fue un gran logro, el hecho de vencer a todos mis oponentes y poder llegar con los mejores a estas etapas es algo memorable. Haber comprado mi carrito, que bueno, paso a poco a poco lo voy a ir pagando con la ayuda de Dios y feliz, feliz de tener trabajo, o sea, qué más te puedo decir, muchas cosas me han salido en este 2015.